Hola, ¿cómo están mi gente hermosa? Les habla su amiga Sonia Bravo y quiero invitarlos a una gran cabalgata de aniversario. Sí, señores, el aniversario 60 de la Unión Ganadera Regional General del Estado de Campeche. Este 17 de junio a la 1 de la tarde saliendo del parque ferial de la Asociación Ganadera de Escárcega. Al término de esta gran cabalgata habrá comida para todos ustedes, rifas, la rifa de un semental, señores. Y obviamente su amiga Sonia Bravo va a estar cantando para todos ustedes esas canciones que tanto nos gustan. Así que recuerda bien la fecha, 17 de junio. Agarra tu cuaco y vámonos a cabalgar.